Música ¿Y bien? ¿Ibas a decirme algo? Sí, esto... Que resulta que te hemos seguido esta mañana porque... ¿Cómo, cómo? ¿Que me habéis qué? Sí, que no habéis, que te hemos seguido durante todas las mañanas desde tu casa. Pero, tú eres un psicópata, ¿cómo has podido haberme seguido? Si quieres hablar conmigo, le pides mi número a alguien, me llama o me manda un mensaje. No, a ver, psicópata no, sino que el plan... Ese no era el plan, el plan era que Pablo distraerá a tu novio... Pero, ¿cómo mi novio? Al menos podrás haber tenido la esencia de informarte. ¿Y qué pasa si tengo novio? Tampoco es que te importe. Tío, uf, qué palo, de verdad, uf, qué paliza. Tío, como no hayas dicho nada, te enteras, tío. Pues, en verdad, no ha ido como esperaba. ¿Que no? Pues, oye, vamos a ver con FIFA y me pone una tirita, ¿vale? Venga, vamos. Sí, ya. Venga, vale. ¿Cuál es? Tío, no te rayes, ¿vale? Que es mil pesas en el mar, ¿cómo se dice, hombre? Ya, tío, pero... La ha cagado. Me puse nervioso y no supe decirle nada, claro, la sabana. Pero vamos a ver, tío. Si tiene novio, ¿por qué crees que tiene alguna oportunidad? Es que no te entiendo, de verdad. Es que, no sé, me gusta, tío. Y... ¿Cómo si estuviera eso para mí? Necesito una oportunidad. Mira, tío, a mí me gusta María, pero yo ni la sigo ni la cojo, ¿vale? Ni la sigues, si la idea de seguirla fue tuya. No, no, te confundes. Tú dijiste, vamos a seguirla, ¿vale? A ver, me dijiste, mira, aquí es donde va a correr Ana, vamos a seguirla. Tuviste una oportunidad y la cagaste, ¿vale? ¿Dónde estás, tío? Hablamos tu día, porque te veo muy raro hoy. Creo que necesito tiempo para comenzar. Vamos, ya nos vemos. Vamos, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Hola María, te tenemos que hablar, ¿vale? ¿De qué que ocurre? Nada, que esto a mí me... No es nada de nosotros. Vale, tranquila. Que me estoy haciendo un lío, ¿vale? Pero aclarate y cuéntamelo. A ver, te tengo que contar una cosa, ¿vale? ¿Tú te acuerdas del chaval que te estoy hablando, que estaba haciendo leíos y eso? Pues se llama Miguel y está enamorado de Tommy Gana. Y el otro día no pudo porque estaba el novio y encima me dieron una paniza, mira. ¿Qué te pasao? Nada, que el otro día empezó a perseguirme un tío con un palo y me cogió, ¿vale? Pero, ¿te tengo mucho? Que va, una sola vez nada más. Yo le quité el palo y le empecé a pegar. La fiesta es un machote. Ya ves, te vamos a sentarnos, ¿vale? ¿Ahora qué caes? No. ¿Ahora tu novio? Pero tú que te creías que era Adrián, que Adrián es el hermano. Venga ya. Claro. No me lo puedo creer. Y yo te he preocupado. Bueno, entonces mi amigo tiene vía libre. Pues sí, ya vale, amigo Miguel. Pues eso me ha servido para reflexionar, ¿vale? Pero reflexionar sobre... Yo, vos, mi amigo. De mí, de mí. Y sobre ti. A ver, como te lo digo. Bien. ¿Qué soy enamorado? ¿Cómo? Yo te entiendo. Que me has llegado hasta la patata, ¿vale? Llegate mejor que no te termino de entender. Que me gustas, ¿vale? ¿Te quieres salir conmigo? Sí, sí, vale. No tengo nada para invitarte, ¿vale? Igual, ya te invito yo. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Vamos, espérate. ¿A dónde vamos? A ayudar a mi amigo. ¿A Miguel? ¿Cómo? Tengo un plan. No, no. O... Música de la hill.